saludos amigos bienvenidos una vez más a la cocina de aquí se come caliente mi nombre es luis rodríguez desde levitando a puerto rico verá y para el mundo oye hoy estoy antojadito temprano por la mañana temprano por la mañana estoy antojado de unos waffles así que fui al supermercado el otro día y viven a esta chulería una mini wafflera de 4 pulgaditas verás la chulería esto es casi de muñeca pero la vi la compré yo dije pues mera vamos a usarla porque es que para la gente que está comiendo este verdad más reducido mi gente de los bariátricos oye eso es perfecto así que nada yo voy a estar haciendo unos mini waffles les voy a seguir tirando unas frutas encima pero voy a estar preparando un siro de jengibre tú escuchaste bien un siro de jengibre es lo que voy a estar haciendo para acompañar esos mini waffles y otras cositas más hacer que chécate mi procedimiento oye me y para el procedimiento de los waffles voy a estar utilizando ver a esta esta este harina verdad este waffle mix que encontré y también me lo recomendaron me lo recomendaron como que es el mejor de todos los que hay así que yo lo voy a estar utilizando así que nada mira vamos a seguir las instrucciones las instrucciones aquí detrás y yo voy a estar haciendo de dos a tres waffles pero aquí salen más porque acuérdate que estos son más pequeños pero estoy utilizando la primera así que me dice que es una y media taza del mix de la harina que es esta que está aquí una y media taza verdad de agua vamos a estar utilizando dos tercios taza de agua va para allá adentro dos tercios taza de agua un huevo pero aquí un huevito va para allá adentro y me dice también que voy a estar utilizando tres tables con tres cucharadas de aceite ok así que yo bien obediente estoy utilizando como me dice el la receta así que mira vamos a empezar a darle mezclamiento a esto y en lo que yo voy mezclando esto déjame yo ir prendiendo la wafflera para venir ya mismito con lo que es el merecumbe del desayuno de los waffles con sirope de jengibre oye ya tenemos la mezcla ready ok vamos a estar batiendo la mezcla cuando dejamos de batirla que veamos que las bolitas los grumitos de la harina no flotan ya esta mezcla está integrada por completo ok ya tenemos la la mini waffleta de este de aquí que eso parece de muñeca eso está red y está caliente y vamos a ver a vamos a engrasar la y vamos a proceder la cuchara está el cucharón esté lleno completo no sabe vamos a echarle mezcla en el mismo centro hasta que mira hasta que tapemos todos los los puntitos estos negros hasta que tapemos todos esos puntitos ok en la cosa papo esa es la cantidad que vamos a echar aquí porque si no cuando bajemos la tapa se nos desborda y se nos va de honrón ok ya eso está ahí ahora vamos a esperar como unos cinco o seis minutos en lo que ya nuestros waffles están y vamos a pasar mera a la estufa para preparar el sirope de jengibre óyeme y para preparar el sirope de jengibre es súper sencillo que yo lo preparé de esta manera yo pico un pedazo de jengibre fresco como este que está aquí más o menos como una pulgada y media más o menos lo vamos a pelar le vamos a quitar la cáscara lo vamos a guayar con este instrumento aquí que no sé cómo se llama entonces lo vamos a poner a hervir ok lo mismo con agua y por espacio de unos 20 minutos y este más o menos el color ok el color que te tiene que quedar entonces ya aquí ya cuando estemos aquí lo que vamos a hacer es que vamos a endulzar ok vamos a utilizar azúcar morena el lo de la azúcar es a su gusto ok utiliza su paladar y en dulce a su gusto vamos a utilizar una cucharadita de vainilla y azúcar morena oye ya te expliqué cómo preparé el el agüita esa con el jengibre oye aquí ya yo la tengo mera ya endulzadita a mi gusto ok así que vamos a poner la ve que está media espesita eso está endulzadito a mi gusto y lo que vamos a hacer es que vamos a llevarla aquí a una cacerola y vamos a dejar que esto hierva ok eso va a empezar a hervir y lo que estamos buscando es consistencia de casi casi el caramelo que utilizamos para los flanes esa es la consistencia así que vamos a dejar que esto hierva por un ratito y de aquí es que vamos a sacar nuestro siro de jengibre oye y aquí ya tenemos mira esta es la consistencia del siro ok mira para que chulería ver la consistencia que no está ni muy aguado ni está muy espeso y estos son nuestros waffles para que chulería mira qué lindo quedaron no hice cuatro porque como son mini y aquí arriba lo copé con un poco de whisk cream de coco y unas frutitas de temporada lo que encuentres en el súper así que déjame yo sacarle unas pocas de fotos a esto y vengo ya mismito con lo que va a ser el probamiento oye ahora sí ya estamos ready para el probamiento los colores en esta cocina son espectaculares así que déjame yo picar un pedacito del waffle este aquí déjame tirarle un poco del whisk cream de whisk cream de coco encontré ahí en la nevera así que con permiso familia mira a mi maria qué cosa más rica la verdad que mira repásate esta receta repásala de principio a fin prepárate el siro el siro de de jengibre oye le da un kick le da un toque espectacular que merece otro bite así que pero déjame dejar esto quieto aquí porque en verdad que eso está en la madre así que oye como esa puedes encontrar otras recetas más en mis redes sociales mira me encuentras en facebook me encuentras en youtube me encuentras en instagram y también me encuentras en tiktok así que nada familia yo me quiero despedir sin antes de dar las gracias papito dios por todas y cada una de esas bendiciones gracias a ustedes que son los que me tienen aquí día a día haciendo puestos revoluce puestos merecumbe mi nombre es luis rodríguez esto es aquí se come caliente bendecidos